El príncipe Enrique ha sufrido un pequeño percance durante un partido de polo benéfico en Lesoto en el que se recaudaban fondos para ayudar a niños desfavorecidos y enfermos de sida. El hijo pequeño de Carlos de Inglaterra, que es un experto jinete y jugador de polo deporte que suele practicar a menudo junto a su hermano, se cayó del caballo apenas comenzar el partido. Afortunadamente, el príncipe no ha sufrido ningún tipo de lesión y ha podido concluir el partido con total normalidad. ¡Gracias!